¡Suscríbete al canal! Es un muy buen momento, creo que convertirme en mamá me puso en otro lugar en la vida, en donde me siento mucho más relajada, en donde estoy mucho más contenta, en donde cada vez me gusta más lo que hago y lo disfruto mucho. Y creo que llegar a los 40, ahora tengo 41, acabo de cumplir la semana pasada y todavía sigo aceptando regalos caros, sí, gustan, pero creo que llegar a los 40 también te determina hacia disfrutar más las cosas y entender que la vida se va rápido. Para el 2013 lo arranco filmando con Ernesto Contreras, que es uno de mis directores más queridos y admirados. Vamos a hacer una película que se llama Las Oscuras Primaveras y vamos Chema Yaspi, Irene Azuela y yo. Y estamos felices de trabajar juntos y de trabajar con Ernesto. Y después no sé si vamos a retomar la temporada de Love Song. Hoy cerramos esta temporada y quieren volverla a abrir el año que entra, pero hay que ver fechas y eso. Y por marzo más o menos estaré dando otra vez mi taller de construcción de personaje que me hace muy feliz. Estuvo muy buena la ropa que escogió Claudia. Creo que los dos últimos y el negro que es como un chaleco, me encantaron. Son muy lindos. La verdad que es un placer y el equipo ha estado de lo más relajado y contentos. Conozco a Greg desde hace muchos años y habíamos tenido contacto por vía del Festival de Morelia, pero son como fotos muy veloces y ya. Y tener una sesión completa con él ha sido también como muy rico. Gracias por ver el video.